Corte Suprema de Justicia Corte Suprema de Justicia remite a la Fiscalía el proceso contra Armando Benedetti. Por medio de Twitter, la Corte Suprema de Justicia anunció que remite a la Fiscalía de Colombia el proceso contra el embajador Armando Benedetti por los supuestos delitos de interés indebido en contratos y tráfico de influencias, en el caso Ponae. Al tener puero especial de embajador, la sala perdió competencia para investigarlo. El embajador de Colombia en Venezuela es investigado por presuntamente haber sido partícipe del escándalo de contratación con Ponae, el cual es por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias de servidor público, en hechos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Cabe destacar que a este caso se encuentran vinculados Musa Beisayle y Bernardo El Ñoño Elías. En el caso se sabe, los congresistas habrían intercedido para asignar a dedo un millonario contrato público por un valor de 1.065 millones de pesos, en cuyo proceso intervino Benedetti. La investigación señala que Armando Benedetti ingresó en repetidas ocasiones a la sede del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, que tenía como objetivo gestionar la adjudicación directa del contrato. Por tal motivo, ahora la Fiscalía de Colombia será la encargada de avanzar con el proceso de investigación para recolectar material probatorio. El Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo